El ritmo que traigo es azúcar, azúcar baté El ritmo que traigo es azúcar, azúcar baté Azucita, 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 azucita Estoy alto, ya no aguanto ni un momento en tu mamá Más maleza todo el tiempo, no nos deja ni quemar Que soy gordo marihuana y además soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le da falta Y dice así, son, 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 son ¡Qué calor, qué calor! El ritmo que traigo es azúcar, azúcar baté El ritmo que traigo es azúcar, azúcar baté Azucita, azucita A su vida, a su vida Eso llanto ya no aguanto ni un momento a tu mamá No molesta todo el tiempo, no nos deja ni quemar Que soy flojo, marihuana y además soy un don Juan Que se lo hace que a las donas ya no le da para Y dice así, son, 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 son ¡Qué calor, qué calor! El ritmo que traigo es azúcar, azúcar va a ter El ritmo que traigo es azúcar, azúcar va a ter A su vida, a su vida, a su vida, a su vida ¡Viva, hey! Aterla una rueda guana, porque ya empezó a bailar Esa morena es cubana, no va a ser azúcar A ver, no te rimo con las curas de basura Múlvete, mi negra, que esto sirve de la cura Porque baila, doctora, regla donde quiera Con esa grasa que tú no me siempre tienes que mover la cabrera Vamos a citar la cabrera Móblele, 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 móblele la cadera Bailé como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como un poco de manzana Bailé como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Bailé como Juana la Cubana Para sentir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Bailé como Juana la Cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta la salida en la mañana Bailé como Juana la Cubana ¡Copacán! ¡Qué calor, qué calor! ¡Y vos! ¡A la tome mus! A tomar una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Ese Morena es cubana No va a ser que esta suda Bailé la rima con la pura sabezura No vete a mi tierra que me suena de la cura Vuelve bailando con la rica donde quiera Con eso no se coge con la tucana Con la tucana, con la tucana, con la tucana ¡Papá Tocana! Bailé como Juana la Cubana El ritmo que se siente cabroso como un poco de manzana Bailé como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Pero no gana Bailé como Juana la Cubana Para sentir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Bailé como Juana la Cubana Mientras baila la Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Bailé como Juana la Cubana ¡Uy! ¡Papá Tocana! 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 ¡Papá Tocana!